decídete hoy hola amigos bienvenidos a esta tu matutina decídete hoy el título para este día las ventanas de los cielos cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón y no de mala gana o a la fuerza porque dios ama al que da con alegría segunda de corintios 9 7 el 28 de mayo de 1981 una niña que caminaba por el patio de una iglesia de un pueblo situado muy lejos de la ciudad de manchester inglaterra vio caer ante ella una moneda de 50 peniques media libra esterlina ese mismo día otros niños encontraron en el mismo lugar muchas monedas caídas del cielo por valor de varias libras esterlinas las investigaciones realizadas eliminaron la posibilidad de que hubiera sido lanzadas por algún bromista del vecindario porque las murallas que rodeaban a la iglesia son demasiado altas para permitir su origen permanece desconocido ese mismo fenómeno inexplicable ha ocurrido en otros lugares dios promete abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición sobre sus hijos así lo dijo el profeta malaquías traigan su 10 mal tesoro del templo y así habrá alimentos en mi casa pónganme a prueba en esto a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición qué significa esa promesa acaso dios nos enviará dinero del cielo como a los niños de la iglesia inglesa no necesariamente las bendiciones de dios no se limitan a lo material él puede abrirnos de las ventanas del cielo de muchas maneras dándonos salud paz sabiduría protección consuelo amor y todo lo que necesitamos para vivir una vida plena y feliz la biblia dice que todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba de dios que creó los astros del cielo pero hay una condición para recibir estas bendiciones debemos ser fieles a dios en nuestros diezmos y ofrendas el diezmo es el 10 por ciento de nuestros ingresos que ellos reclama como suyo la ofrenda es lo que damos voluntariamente conforme a las bendiciones recibidas al devolver a dios lo que le corresponde le demostramos nuestro amor nuestra gratitud y nuestra confianza en él y promovemos el avance de su obra estás dispuesto a ser fiel en tus diezmos y ofrendas si lo haces verás cómo él abrirá las ventanas del cielo y te bendecirá abundantemente no te arrepentirás de ser generoso con dios porque él es mucho más generoso contigo esta y más historias están presentes en el libro decídete hoy encuéntralo en tu librería y adpan más cercana